Si, soy muy fallo pero no me gusta pelear A mi me gusta detallar, a mi me gusta detallar Por favor saca a tus chicos de acá porque se van a transformar Si alguien le muestra la verdad, si alguien le muestra la verdad Creo que hay que ser honesto siempre aunque se lo va a tomar mal Yo no le dije la verdad, yo no le dije la verdad No digo que me enorgulle si a veces me da vergüenza Que veas mi enfermedad, la drogadura no va más, la drogadura no va más Y yo voy a intentar tener solo esos vicios que no me saquen de quicio Y no encontrarías mi manera de pensar Pero siempre me cae mal que todos salen de eso Porque es el tema fácil de contar, muy fácil de opinar Pero yo nunca te digo no, es que no me animo pero me parece mal Que hasta las mujeres solas como un culo mal Pero yo nunca te digo no, es que no me animo pero me parece mal Sí, qué lindo, un día de sol, tranquilo Para salir un rato y olvidarte de todo Ya no hay justicia, ya no está nadie, solo un día hermoso para ayudarme Ya no hay justicia, ya no está nadie, solo un día hermoso para ayudarme Sí, qué lindo, un día de sol, tranquilo Para salir un rato y olvidarte de todo No hay justicia, ya no está nadie, solo un día hermoso para ayudarme No hay justicia, ya no está nadie, solo un día hermoso para ayudarme